Este es el mes del cuidado visual y el programa de tecnología oftálmica tiene como misión y propósito educar a la población y escogimos al Centro Cultural y Servicios Cantera, a su población de envejeciente, para llevarle charlas educativas sobre las diferentes condiciones oftálmicas, sobre el cuidado, el manejo de gotas y darle algunos tips sobre prevención y consejos, como por ejemplo, visitar al oftalmólogo una vez al año, sobre las diferentes condiciones como degeneración macular, glaucoma, retinopatía diabética, que está asociado con la diabetes, sobre el manejo del control de peso y sobre la dieta, pues para, obviamente, si tenemos un cuerpo saludable, obviamente nuestros ojos van a estar saludables. Ese es el propósito mayor de esta actividad y obviamente llevar la educación a diferentes comunidades que necesitan, ¿verdad?, de nosotros. Ha sido una gran iniciativa porque, pues, tanto se beneficia a la población de Cantera como nos beneficiamos nosotros en el sentido de que ellos, pues, tienen una orientación y van más claro entre los recursos visuales que necesitan y nosotros, porque vamos entonces acostumbrando al tipo de población adulta que tanto necesita, podemos orientarlos, podemos llevarles el mensaje de lo importante que es la prevención y el cuidado visual para ellos. La respuesta ha sido excelente. Ellos están bien motivados. Les encanta la iniciativa. Han estado compartiendo opiniones, recomendaciones con nosotros, muchas dudas que tenían. Y nosotros, pues, obviamente, los orientamos y, pues, les recomendamos, pues, la visita siempre a los termólogos. Y es bueno porque, obviamente, ellos están bien motivados y están participando. Es un buen feedback para nosotros. Los estudiantes, prácticamente, lo que hicieron fueron las charlas, este, las clínicas visuales. Ellas estuvieron tomando agudeza visual y, este, haciendo Amsler-Grid-Kepra. Esto es una prueba que se realiza para trabajar con la degeneración mácula y, verdad, para determinar si hay una condición, este, degenerativa en la mácula y también orientando a los pacientes, a los medecientes de aquí del centro, orientándolos, este, sobre las diferentes condiciones también.